quiero aprender lo que sea vale os he puesto un par de enlaces que a mí me parecen interesantes o no lo he puesto luego lo pondré si no lo he puesto a un par de páginas luego lo pongo un par de páginas para aprender que quiere aprender no sé lo que tú quieras aprender yo iba a enseñar HTML porque el tema es de diseño web y pues si no quieren aprender cosas útiles como wordpress que le van a servir los pongo aprender HTML entonces ahí yo encontro dos páginas que están muy chulas para mí la mejor es alguien tiene problemas con el inglés si tenéis problemas con el inglés podéis traducir la página alguien no sabe traducir la página w3schools w3schools vale HTML pues voy a aprender HTML que hago yo a mí hay algo que odio profundamente Isaac Asimov un escritor decía que la única formación que hay es la autoformación y yo estoy de acuerdo con él es decir a mí yo odio que me enseñen yo prefiero los cursos online llega me pone eso yo me lo aprende eso yo me lo aprendo te mando la tarea ya aprendió o ya voy a decir aprendo si no aprendo ya busco yo otra manera de aprender porque a veces los cursos online lo hago porque lo tengo que hacer no porque aprenda nada bueno pues lo mejor que tiene esta página para mí es que tú le puedas intentarlo tú solo te sale el código HTML y te sale cómo queda el código HTML en una página entonces yo puedo hasta aquí voy a explicar el código cómo es esto lo voy a copiar ahora para tenerlo esto es una página HTML por si no he dicho lo que es cuando entréis en una página cualquiera decime una página ¿cuál? YouTube no hombre venga el periódico este por ejemplo seguro que habéis hecho lo de ver código fuente de la página alguna vez yo sé de un alumno no sé quién me lo contó un compañero que cogió puso las notas en la página se metió en el código HTML cambió los números y se le enseñó a los padres un crack un crack un crack hay que aprobarlo nada más en HTML está aprobado otra cosa no pero HTML está aprobado esto es el código de la página ¿vale? por supuesto todo esto no lo tiene que escribir una persona ¿vale? por eso os quiero enseñar Wordpress porque Wordpress es un sistema que te genera como está todo hecho ya tú solo tienes que meter las cositas y él ya te genera la página pero si queréis aprendemos HTML desde el principio me da igual bueno pues es una página web pues el código es este esta es la página web más simple que puedas ver esto tiene ¿qué? ¿qué pasa? esto tiene esta es la página y esto es el código HTML mirad ¿ustedes creen que alguien se dedique a escribir esto? cada vez que tienen que cambiar la página no hay un sistema de gestión de contenido como Wordpress que es lo que intento enseñaros que haga todo esto pero si no queréis a mí me da igual HTML desde el principio esto es una cabecera que dice el tipo de documento que es ¿vale? tipo de documento HTML bien en HTML bueno HTML lo primero es que HTML no es un lenguaje de programación ¿vale? ¿habéis visto el meme del chico y la chica que están hablando por móvil? ¿no? que le dice uno a la otra no sé qué no sé cuánto es que no venga meme de chico y chica móvil pues vamos a jugar FIFA no sé qué bloqueada ¿vale? pues esto pues es como si ella dice o él dice voy a programar en HTML bloqueado es un meme que no hace gracia los programadores HTML no es un lenguaje de programación un lenguaje de marca para definir cómo se ven las cosas en la página pero no es un lenguaje de programación no hace nada solo dice la forma en que se muestra el texto y la foto en la página a ver si me va a decir es que yo ya aprendo a programar en HTML yo he visto gente que me ha dicho eso yo bueno pues ya está lo he bloqueado así tipo documento HTML el HTML tiene tags ¿vale? siempre empieza con un HTML y un HTML barra que es cerrar esto abre el tag y esto cierra el tag la mayoría de los tags son de cerrar y abrir hay algunos que son solo de abrir pero por ahora cerrar y abrir luego tiene la cabecera que es lo que se ve arriba en este caso solo tiene el título de la página, título, título y tiene el título de la página que aquí no se va a ver ¿de qué voy a hacer yo la entrada? no quiero saber lo que están mirando no lo quiero saber pero está sonriendo así que mírame a mí el título de la página aquí no se va a ver pero es lo que sale aquí voy a poner ¿de qué pongo? ¿de qué hablo yo? ¿de qué hablo yo? venga, título de verdad, ¿eh? piden esto va a salir aquí arriba y aquí no va a salir porque es una prueba luego vaya a ver que sí cabecera una cosa importante en las páginas web o para Google es que el texto cuando veamos Wordpress si me hacéis algo, si vemos Wordpress es que el texto esté organizado es decir, tenga cabecera, tenga subtítulos, tenga texto cabecera, que esté organizado como una noticia si no a Google no le gusta, que tenga foto, a Google le gusta que tenga foto, que tenga vídeo, que esté organizado, que esté bien escrito y si tú haces una página así, Google la barranquea más arriba de hecho es un trabajo que la página de Google te ranquea arriba pero que esté estructura está muy bien H1 por ejemplo es una cabecera pues entonces aquí vamos a poner The Amazing Spider-Man por ejemplo ¿profe? ¿no se ven al lado? todavía no Spider-Man es un personaje creado por Stanley, mentira bla 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 ¿vale? si yo le doy aquí a run, me sale cosas que a mí me gusta hacer digo, pues si H1 sale cabecera, H2 también no lo sé, pero voy a probar a veces acierto y otras la lío pero en este caso acierto ¿vale? vale voy a hacer eso una vez que haya hecho esto como soy listo, no voy a parar el vídeo sino que voy a hacer lo siguiente voy a copiar esto voy a hacer un documento accesorio editor de texto lo voy a pegar lo voy a guardar antes me ha preguntado uno ¿cómo se hace una carpeta? ¿alguien no sabe hacer una carpeta? vale me voy a meter en documento no, yo no sabía la primera vez voy a crear una carpeta con yo y mi compañero que se va a llamar yo que sé venga enmaestón y josheluis y aquí voy a guardar esta archi ay no me digas guardar ¿cómo? que lo guardo con ese nombre no, no yo quería crear la carpeta crear la carpeta es aquí ahora nombre de la carpeta enmaestón y josheluis ya estoy en la carpeta y ahora al archivo le voy a llamar index.html todas las páginas se llaman index.html casi la principal por lo menos guardar ¿vale? y ahora atención ¿eh? me voy a meter en mi carpeta documento enmaestón ¿veis el icono? eso es que lo detecta como una página weyera le hago doble clic bueno y aquí sale el título aquí ya no sale nada aquí sale Spiderman y aquí lo que yo he escrito en la página ahora vaya flipa más ahora yo cambio aquí algo por ejemplo ¿qué pongo aquí? por estilo Stanley y Steve Dick bla 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 le voy a dar guarda y ahora le voy a dar F5 F5 sabe lo que es menos más ¿cómo? reiniciar no actualizar ¿ves? actualizar ¿lo veis o no? ya este lo he hecho un ordenado y no me ha salido ¿seis capaces de hacer todo lo que yo he hecho? lo tenéis lo voy a hacer conmigo porque no no veo yo no te voy a dar guarda no te voy a dar guarda no te voy a dar guarda